El presidente del IFEDEQ y precandidato a las presidenciales, Eduardo Fernández, cuestionó los casos judiciales contra el gobernador de Miranda Enrique Capriles Radonsky y el dirigente político Osvaldo Álvarez Paz. Eduardo Fernández considera una medida arbitraria y absurda tomada contra Álvarez Paz y Capriles Radonsky. El candidato electoral aseguró que el país se encuentra en el camino del cambio y la unión de todos los venezolanos. Es una convocatoria a la reconciliación nacional, al amor, al entendimiento entre todos los venezolanos, a la construcción de un país moderno, de una Venezuela más amable, más querible. Hay un gran sentimiento popular, muy fervoroso a favor del cambio. Eduardo Fernández ofreció las declaraciones durante un encuentro en el Estado Anzuategui como parte de su campaña electoral Venezuela 2013, explosión del crecimiento.